Y dentro de estas jornadas nos hemos fijado en un taller que se ha impartido esta tarde. Es un taller para que los profesores universitarios de todas las ramas aprendan a gamificar sus clases. Es decir, que utilicen en las aulas los elementos que hacen que los videojuegos enganchen a los jóvenes. En esta clase los alumnos son profesores universitarios y sí, están jugando. Es la primera parte de este taller de gamificar, que pretende llevar a las aulas los atractivos de los videojuegos. Tenemos un juego que hemos hecho nosotros, que es un juego similar al Pac-Man. Pero que en lugar de ser un juego en el que se juega normal, como se jugaría con un teclado o con un ratón, los alumnos lo que tienen que hacer es escribir un programa que hace que el Pac-Man se mueva. Y entonces ellos tienen que superar laberintos igual que una persona, pero programándolo. Es un ejemplo para clases de informática, pero el taller vale para docentes de cualquier rama, porque no consiste en llevar videojuegos al aula, sino en copiar su filosofía. Una progresividad por niveles, una adaptación al estudiante, que sea el jugador, una respuesta en tiempo real. Que no haga falta un manual de instrucciones para empezar, que las reglas sean claras y sencillas y las vayas dando sobre la marcha. Todas esas características son las que si lo incorporáramos a la propuesta docente, suponemos que los jóvenes se engancharían más. ¿Hace falta un videojuegos para hacerlo? No. Al taller, que ha logrado un lleno total, han asistido medio centenar de profesores de Asturias y de fuera, que aseguran que incorporarán lo aprendido a sus clases. Sobre todo para explicar algunos lenguajes que resultan algo complicados de utilizar. Los mecanismos de premios, los mecanismos de puntos, el dar banderolas. Y así, enganchar a los alumnos a las clases como se enganchan a los videojuegos.